Música 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 Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft con Manu y con Kiro Hola Y hoy estamos en ¿Qué? ¿Qué te pasa? Si quieres voy a pagar un saludo Ah, pues para adelante, pero luego para atrás Hola Hola Estás mirando para allá Hola Te hago para que mires a cámara Hola Hola chicos, estamos en un mapita en el que está hecho por nosotros ¡Una aldea, Manu! ¡Manu, una aldea! ¡Que no para allá! Manu Hay bloques de tierra ¡Tengo una flor! Tomatina Para ti ¡Que pedazo de mapa! ¡Gracias! Toma, también una amarilla Toma ¡Gracias! Pero tío, está por aquí ¡Venid, venid, venid! Ah, vale, 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 vale Yo pensaba que este era un vídeo de imaginar ser constructor o algo No, este mapa está hecho por nosotros ¿Vale? Pero, Manu ¿Qué? Ya nos ha cerrado Está haciendo segura la salida Claro, para que no entre en ningún ser oscuro Ah, vale, vale, vale Y dice ¿Podrás salir sin hacerte daño? ¡Oh! ¡Sin hacerte nada de daño! Sin hacerte nada, nada, nada de daño ¡Vamos a entrar! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Deja de hacer la entrada asegurada! ¡Y izquierda! ¡Y izquierda! Y dice izquierda Vamos para la izquierda Yo no me lo creo, eh ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Tira para atrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Han crecido! ¡Han crecido también! ¡Han crecido! Hay que pegarle un poco ¡Hala! ¡Ya has perdido! Hay que hacer un pascuro Pero no me muero, no me muero, no me muero ¡Ay! ¡Uy! ¡Por poco me lo hago! ¡Por poco me lo hago! ¡Por poco me lo hago! ¡Cuatro y cinco! ¡Un pin pin! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me da con todo el bordillo en la cara, tío! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vira, Manu! ¡Manos se lo ha hecho! ¡Vamos! ¡Pincha se lo ha hecho! ¡Uy! ¡Creo que eso! ¡Pincha! 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 ¡Ostras! ¡Cuántos pinchos! ¡El Pon Pon! ¡Habéis hecho Pon Pon! ¡Uy! 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 ¡Que de bicho! ¡Uy! ¡Que de bicho! ¡Uy! ¡Que de bicho! ¡Uy! ¡No ha dado tiempo la cuerda! ¡Manu! ¡Manu Craft died! ¡Ponte el Pon 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 aquí, Manu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Tira! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Oh Dios! ¡Uy! 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 ¡Que de bicho! ¡Uy! ¡A ¡La carrera! ¡Ah! ¡A Siguiente lo consigo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Una! ¡Find! ¡Na! ¡Vamos! ¡Find! ¡Vale! ¡Pind! ¡Ay no! Ay, 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 que me pincháis. Me pinché, me pinché. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Reunión de pinchos! ¡Sí! ¡Me pinchó! ¡Somos heridos! Me pinché. ¡Ay, ay, que me pinché! Vale, estoy. Estoy. ¡No! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Estoy! Vale. ¡Ay, que no he saltado! ¡No, no, no! ¡Cari, cari! ¡Ah! ¡Cari, cari! ¡Vale! ¡Ay, cuesta! ¡No! ¡Vale, llegué, llegué, llegué! ¡Uh! ¡Vale, llegué, llegué, llegué! ¡Ping, ping! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ha llegado! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Pues poquito! ¡Jajaja! ¡Justo tiempo, Diego! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, gracias por tirarme la cuerda! ¡De la nombre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuuu! ¡Ah, tío! ¡Y se cae otra vez! ¡Ahora me cae para atrás! ¡Vamos! ¡Ping, ping! ¡Vamos! ¡Ping! ¡Oh, Dios! ¡Estás ahí otra vez! ¡Ping! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuerda, cuerda, cuerda, cuerda! ¡Uy! ¡Uy, que me caía! ¡Ay, pero tío! Ya estáis super cool, ¿no? ¡Déjame hacérmelo! ¡Tiro! ¡Vale, para allá! ¡Vale! ¡Vamos, Tina! ¡Ay, no! ¡Pero, tío! ¡Estoy hoy torpe! ¡Hoy estoy torpe! ¡Hoy me he levantado con el picio! ¡Mira! ¡Alo, lo tira! ¿Que lo haga? ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Chicle! ¡Machicle! ¡Machicle! ¡Americano! ¡Que se cierra! ¡Que se abre! ¡Vamos, que se cierra! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que me caemos bien aquí atrás! ¡No! ¡Adiós, Tina! ¡Pim! ¡Pim! ¡Ay, no! ¡Imposible! ¡100% imposible! ¡¿100% imposible?! ¡Es pringarenca! ¡Yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Fu! 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 ¡Te soplo! ¡Te soplo! ¡Te soplo! ¡Adiós! ¡Tina! ¡No! ¡No! ¡Apaga! ¡Oh! 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 ¡Vaya pa! ¡Vaya pa! ¡Hay que buscar una palanca! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Hay que buscar una palanca? ¿Cómo lo sabes? ¡La palanca del barril oculto! ¡Porque lo hemos hecho nosotros! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡La encontré! ¡Toma! ¡Que casualidad! ¡Pues no soy ni donde estaba! ¡Ay, mira! ¡Hay un poni! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Lo hemos hecho el poni! Creo, ¿eh? ¿Tenemos espadas o algo? ¡Noooo! ¡He pillado! ¡He pillado! ¡He pillado! ¡He pillado! ¡Hacerme TP! ¡Corre! ¡Vale! ¡Hacerme con la espada! ¡PARA! ¡PAR! ¡CORRE! ¡A cargar por el poni! ¡Margarita estoy! ¡Manu! ¡Ahora te toca a ti! ¡Paaaa! ¡Paaaa! ¡Toma! ¡Ponibisco! ¡Toma! 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 ¡Ponibisco! es el poli no es un palo Es un pony Tio, tio ¿Qué pasó? Oh, 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 oh No me gusta Pa' mi, pa' mi, no Ay, no, no No Gracias Ay, ay, ay Vale Despacito, despacito por el caminito, venga chavales Tranquilito Por el caminito Ah Uy Vale, me lo pate, me lo pate Ay no, que pisa, que pisa, que pisa Uy Oh, hay una casa Adiós, una casa La casa misteriosa La casa misteriosa No No, tenía trampa Tenía trampa Ay no Pues me voy Ay Dios Porque se veía muy bien, que era una trampa Me voy para el otro lado, ya estoy aquí ¿Ah, sí? ¿Tú qué sabías? ¿Tú qué sabías, hombre? Yo, desde que se veía bien, que era una trampa ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Si estaba... Estaba todo lleno de césped Ah, o sea que como... Muy bien Como hemos perdido el vídeo, nos hemos hecho dañeros Tenemos que hacer el otro lado Claro Venga, al otro lado Claro Vale, pues vamos, 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 vamos Elige el cuadro equivocado Digo, no elija el cuadro equivocado No elija el cuadro equivocado Por aquí Toma ¿Aceptao? Me he caído Me he caído, tío Me he caído Me he caído Me he caído Pero me he engañado Hemos caído como tontos, eh, de verdad Me he caído, me he caído Por lo que de verdad, he pasado por aquí en un boquete Ahora como vuelvo A ver, por aquí no es ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Por aquí no es Uy, ay, ay, ay Uy, por aquí no es Oh, Dios, Manu Por aquí no es Dios Por aquí no es Es por este Uy, Dios, tío Por el primero Sí, por el primero, justo No Por el último Oh, es por aquí Es por aquí Vale, este chico, Manu Es por aquí Es por aquí Eh, vamos, vamos, vamos Ay Eh Vale, yo Vale, estoy aquí, estoy aquí Yeee Yo Me lo hago Yeee Yo Ay no No El último salto Es maldito Toma ahí Hola de dragón Convencido estoy ¿De qué? Es que no me acuerdo de la Ah, vale, de que está convencido, hombre Sin duda Ah, vale, no, era hora, era hora Convencido estoy Uy Uy, Manu Ay no, no me lo hago el salto ese, tío ¿Cuál? Este mundo es Imposible Imposible Una isla sin par Donde hay Escondido Un tesoro en el Yo oi No, 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 no Estoy aquí, estoy aquí, este no llegó, este no llegó ¿Vamos? No, es el que no llegó, es el que no llegó Esto que no llegó Ale, dale, dale, dale Disse que quien habra puesto parkee Te vas a hacer la cuerda a este que es el que no te pasa ¿Vale? Vale 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 ¡Ah! Pero tu te muevas No te muevas, no te muevas No me muevas, no me muevas ¡Eh! ¡Hoy! Ahora no me cojo Es el que no me paso, ese justo es el que no me paso, Kira Tú dale, tú salta, tú salta Me tienes que empujar, eh Vale ¿Estás ready? ¿Estás ready? Sí Un, dos y tres ¡Ah! Pero tengo tantos ¿Y para que saltas tu otra vez? ¡Ay no sé, no sé! Ven aquí A ver Este vaya Este me lo hago vale y se nos van a dar cuerda 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 vale salto a ella vale no te caiga a ella no lo voy a jajaja es que es complicado es complicado ese salto voy a poner un poco más difícil no 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 se lia o pero de igual que es el día que igual de que salió así que es el día que es el día y tiempo al ser de quita de quita es hay probabilidad de que se dige y mantiene la prueba de la verdad hay está hecho el destino y si no quiero oye aquí debajo no va a pila va a No lo hilaba aquí Ay no, mira Tienes que mirar bien Qué casualidad que había algo aquí ¿Has visto? Venga, vas a saltar No, mano Lo conseguí Te toca, Tina Ahí voy Ay no Mira Qué fácil, amigos Te ha puesto un bloque, trampotillo No, no he hecho nada Qué fácil, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Lo que es? Para bailar Para bailar Para bailar ¿Qué? ¿Está chupitete? ¿Está chupitete? ¿Un bujero? ¿Un bujero? No le hagas abuelo ni evocado en la discoteca No, tío No, otra vez a buscar la palanca No No me digas Ya te digo, chaval ¿Y hay muso? ¿A qué hay muso que elegís? ¿La encontráis? No, claro que todavía no Pues deberías, ¿eh? ¿Deberías? Deberías, deberías Ya deberías saberlo Vale, yo estoy yendo por la fila esta ¿Esto fue un engaño y aquí no está? ¿Te imaginas? Porque en vez que aquí no está Entonces ya sí que nos reímos un rato, ¿eh? ¿Pum, pum, pum? 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 Estoy mirando veinte veces el mismo, ¿no? ¿Pum, pum, pum, pum? ¿Pum, pum, pum, pum? ¿Pum, pum, 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 pum? ¿Y si no está la palanquita? Que aquí está, cien por cien Tiene, tiene que estar Aquí no está El que ha hecho el mapa se ha olvidado ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Que no, que no! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué está, cien por cien, Manu? ¿Se lo busca? Aquí no vamos a poder salir ¡Pum, pum, pum! Que sí, que sí, Manu Está ahí Tú sigo buscando ¡Aquí no está, Manu! Confía, confía, confía Aquí no está Aquí no está la palanquita ¡Ah, la encontré aquí! ¡La encontré, Tien! ¡La encontré! ¡Este, este! ¡Este! Aviso como si estaba, chaval ¡Vama! Tú no teniendo fe Pero Tina, pasaste por ahí Y no la viste, es muy mal Ya ves, tío, estoy estiriendo Fíjate Y ahora busca el cofre equivocado ¡Jolín! Ton, 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 ton ¡Ton, tonto! Tón, tonto ¡Ton, ton, tonto! ¡Ton, tonto! ¡Ton, tonto! ¡Ton, tonto! ¡Ton, tonto! ¡Ton, tonto! Oye, no está ¿No está? No Ya hemos mirado en todo, ¿eh? Aquí no está la palanquita Ya hemos mirado todos ¿Seguro 100% que no está? 100% que hemos mirado todos, ¿eh? ¿Y si hay un cofre debajo de un cofre? ¡Uh! ¡Amigos! ¿Qué? Amigos, 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 amigos ¿Qué? Mira para allá ¡Ah! Mira donde estaba ¡Arriba! ¡Aquí! ¿Me cachis la más? ¿Me cachis mente? No, Otma es parkour ¡Odio! ¡Odio! ¡Ay! ¡Uy, que me quemo! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre! ¡Odio, odio, odio! Eso está muy lejos, ¿eh? Eso está muy lejos ¡Ay! ¡Casi no consigo! No lo sé, no lo sé ¡Ay! ¡Que casi lo hago! ¡Que casi lo hago! Oh, eso está muy leve No voy a hacerlo Oh, oh, eso está muy leve Está muy leve Oh, lo hice, lo hice, lo hice ¿Cómo lo has hecho? Saltando mucho Salta doble, salta doble O triple incluso si puede ¿Triple? No puedo saltar Sí, 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 cuádruple, cuádruple Ay, ay, que no salto siquiera Vamos, tira Me caí No, manu Vamos Casi, casi, casi Tengo que ajustarlo ¿Qué? ¿Habla balleno? Ah, balleno Ah, balleno Lo hice, lo hice, lo hice Vamos, tira Vale, 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 salta ¡Uh! ¡No! 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 Ahora ve que me sale el mega salto ese Ay, no Adiós, que pega salto pegado, eh Sí, me caí lo para el boquitillo Yo, 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 yo Aquí, aquí Te veo, te veo Pon, 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 pon Tengo que ajustarlo, tengo que ajustarlo ¡Tengo que ajustarlo! Manu se lo hizo ¡Uh! Complicado, complicado, eh Vale Manu lo tiene al controlador ¡Vamos, tira! Yo confío, yo confío Confía, confía que ya me lo he hecho una vez, eh Vamos 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 ahí No, y no salto, y no salto Esta es la tuya, Tina Esta es la tuya A las 20.000 es la... No No, 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 era esta, era esta Me equivoqué Esta es la tuya, esta es la tuya Uy, chaval ¿Vamos? ¡No! No, no, me equivoqué, me equivoqué Era esta, era esta, era esta ¡Vamos! Vamos, que tú puedes Que yo lo sé, que no he soñado Que en esta lo consumías Doble saltín ¡Ay, no, no! Era la siguiente, era la siguiente ¡Vamos! Era esta, era esta He hecho doble saltín He hecho doble saltín Yo no sé cuándo he soñado Pero en el boarding En el boarding, en el boarding, en el boarding Mi sueño se ha caducado, ¿eh? Tu sueño se ha... ¡No, tío! No se caduque Porque si no vamos mal, ¿eh? A ver A ver Confío Confío, confío, confío Confío, confío Adiós Y me caigo en el boquetillo Tina, que se caduca mi sueño Lo siento, lo siento, lo siento No Tina Mi sueño Tu sueño Ay, tu sueño Ya voy, ya voy, ya voy ¡Vamos! ¡Por mi sueño! ¡Lo tenía! ¡Tío! ¡Lo tenía! No, no lo tenía 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 ¿Cómo que no? Si lo hubieras tenido Lo habría conseguido No, no, no Sí que lo tenía Mira, mira, mira Vamos ¡Eeeh! ¡Ahora! ¡Por tu vida entera! ¡Uy! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Uf! A ver ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Tira! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Pedrino! ¡Soy complicadete! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Este ya no lo hace! ¡Ole! ¡No! ¡Hecho! ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡Voy para abajo! ¡Boing! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Padris! ¡Predrin! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡No! ¡W 그래! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! W quatro ¡Para donde llaman! ¡Para en la fiesta! ¡Para ella! ¡No! ¡Lomar! ¡Para allí! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Para allá no ves! ¡Ah! ¡Si que si! ¡Para allí! ¡De isso tío! ¡Para aquí me lo he hecho tío! Para nosotros Conseguimos ¿Qué hay? Se entra por aquí ¿Se entra por aquí? ¡Yo! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No lo hemos comido con papa! ¡No! ¡La lava! ¡La lava! ¡No! ¡Está caído! ¡Está caído! Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si es así Pulsa like Favoritos Suscribíos a los canales de los almendruquis Que los tenéis en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!